7 canciones que marcaron mi vida 7 canciones que marcaron mi vida Este tag es traído a ustedes gracias a Este tag es traído a ustedes gracias a Asimetría A S M R R Muchas gracias Asimetría por este tag Mis nominados son Mis nominados son Mime A S M R Hola, hola, ¿cómo estás? Kira A A S M R Ale A S M R Beggy A A S M R Gente, gente Mol A S M R Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Yo soy Cristian Mol y bienvenidos a un nuevo video Hola, pura vida, pura vida, mi gente Mi gente linda, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien esta noche y estén listos para dormirse. Dormirse como un oso perezoso. Oso perezoso. Oso perezoso. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén listos para dormirse como un bebé o como un perro. H людip o Jeśli midés son ticsarán con el daño a Cine en su Ņi Hoy les traigo este tag que me hicieron ya en el principio de los nominados, y la persona que me nominó, muchas gracias, asimetría, por nominarme, vayan y vean su canal y suscríbanse y también los de todos mis nominados vayan. Y si no están suscritos, suscríbanse. Son muy buenos. Entonces, gracias de nuevo a Asymetria por nominarme en este tag. Y suscríbanse a este canal. Y también a mis noministas que dije en el principio. Suscríbanse a ellos, suscríbanse a ellos y suscríbanse a ellos si les gustan. Entonces, yo... Voy a dividir estas siete canciones en cuatro categorías. Voy a dividir las siete canciones en cuatro categorías. ¿Cuáles son? La primera es... Son buenos momentos. Good moments. The beach. La playa. O momentos en la playa. Beach moments. Or, yeah, moments at the beach. Love songs. Canciones de amor o amor. Y la cuarta... La cuarta... Canciones de desamor o de corazón roto. Heartbreak. Heartbreak. Or heartbroken. Songs. Ok. Voy a empezar... Con la primera canción... De buenos momentos. Y esta canción... Se llama... Somewhere... In my memory. The first song is... Somewhere in my memory. Y esta escrita por John Williams. It is written by John Williams. This song is from the movie... Home Alone. Y esta canción... Representa para mí... Unos momentos muy felices de mi vida. En los años noventa. Cuando era un niño. Porque a mí me encantan las películas. Y en particular... Esta canción... Cuando la escucho... Me... Lleva a ese tiempo... Cuando uno era niño... Y no tenía ningún tipo de preocupaciones... Eh... También me trae recuerdos... De la Navidad... Cuando uno es pequeñito... Y disfruta de esos momentos familiares... Con el árbol de Navidad... Las canciones... Reuniones... Y pues sí... Esta canción... Prácticamente... Representa... Esa libertad de niño... Donde uno es libre... De cualquier... Eh... No sé... No tiene responsabilidades... Solo disfrutar de la vida... Por eso me gusta tanto... Entonces... Me recuerda buenos momentos... Y a la vez... Me da nostalgia... Porque esos momentos... Ya pasaron... Y ya no están... So... These songs... Representa... A very good moment... In my life... Happy moments... When I was a little kid... By... Eh... Back in the 90s... It represents... Freedom... Where... When you were a kid... And you didn't have any... Responsibilities... And... Yeah... You were free of... Anything... You just were like a... Free kid running around... It also reminds me of... Christmas time... It is... A very happy... Memory... In my life... Uh... It reminds me of... Uh... Family reunions... Christmas... Uh... Just... Being a happy kid... That's all... And... I have a little bit of... The tune here... Right now... Let's see what happens... If YouTube... Strike this video... I don't know... Vamos a ver si YouTube me... Me... No sé... Me... Censura... No... No creo... Pero bueno... So... No... No... Me... No I... Ok... Eh... La Segunda Canción... la segunda canción también acerca de momentos felices y esta es una canción italiana esta canción es del año 1990 y el nombre de la canción es de la canción italiana de Gianni Nanini y Eduardo Penato esta canción es la canción de Italia 90 el mundial de fútbol esta canción es del año 1990 y es de la serie mundial de fútbol la canción es de la canción me trae muy buenos recuerdos porque fue la primera vez que mi país Costa Rica fue la primera vez que se clasificó a un mundial de fútbol entonces yo cuando era pequeñito a mi me gustaba mucho el fútbol ya no ahora solo el mundial pero cuando era pequeñito si era más fanático y pues me trae muy buenos recuerdos porque todo el mundo estaba como loco porque hemos clasificado el mundial y de hecho hicimos un buen mundial porque clasificamos a a cuartos de final eh perdón a octavos a octavos de final y pues eh fue un momento muy alegre en el país y en con los amigos y con la familia todos reunidos viendo los partidos so this song uh it has a very good uh how do you say I have a very good memory of this song because it was a very happy moment because we were celebrating that we qualified the world cup for the first time and we classified to the 8 rounds semifinals I don't know how you call that and uh everybody was like crazy here we were all celebrating watching the games together and singing this song like crazy it was a very good song here it is this is the song very good and it says like this not not magic in se when the call great 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 song Waltz, The World Cup, The World Cup, I loved it Excelente canción, me recuerda a esos tiempos Ok, la tercera canción, la tercera canción es The third song is also from Happy Moments This song, esta canción la escuché en el año 2004 creo, la primera vez I think the first time I heard this song was in the year 2004 And this song is This Love by Maroon 5 La canción es This Love por Maroon 5 Esta canción me trae muy buenos recuerdos porque tuve la oportunidad de viajar a Alemania por primera vez en mi vida, viajar a Europa Entonces pues esta canción me trae muy buenos recuerdos de cuando pude estar allá en Alemania, pude visitar un poquito de Suiza y de Austria en la frontera Entonces la letra no tiene nada que ver, es solo los momentos porque uno, o yo siento que uno asocia canciones con momentos que uno vive en la vida Entonces esta canción representa ese viaje por primera vez a Europa Las personas que conocí en Europa Las personas que conocí, los lugares que visité, estuve en el Oktoberfest Yo no tomo alcohol pero igual tomé solo por el hecho de estar allá Y pues disfruté mucho, fui a Europa Park Estuve en Munich o München Y en un pueblito que se llama Lindau en el sur de Alemania En el bottom sea, bottom sea Entonces esta canción representa la primera vez que viajar a Alemania O la primera vez que viajaba a Alemania Esto fue en 2004 Cuando tuve la oportunidad de viajar a Alemania Entonces esta canción me trae de todos los buenos recuerdos que he tenido Y todas las experiencias que he tenido en Alemania Y las personas que me traigó a conocer Y las personas que he tenido, los lugares que he tenido Los lugares que he tenido, los lugares que he tenido Yo fui a la Oktoberfest Yo fui a Europa Park Yo fui a la oportunidad de ir a la oportunidad de ir a Australia Y Austria Pero solo en las borders Y, así, así, lo que estaba diciendo es que Lo que estaba diciendo es que Y es que nos relacionamos a los momentos que vivimos en nuestras vidas. Así que, a veces, los lyrics no van a conformarse a la memoria que estamos relacionados con la memoria que estamos relacionados con. Así que, este son, en especial, me recuerda a ese momento. Y creo que, bueno, todos conocen este son de Melon 5. Este amor, es muy popular. Y en ese momento, era un momento de trend, así que es por eso que me relaciono. Entonces, esta es la canción, es muy popular. Y pues, yo la asocio con ese momento. Y sí, me trae todos esos buenos recuerdos que viví en Alemania. Alemania, 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 Yes. Ok, ahora vamos con la cuarta canción. La cuarta canción. Esta, la cuarta y la quinta. Me recuerdan la playa. En específico, no tengo como la fecha. Pero, sí, cuando iba a la playa, pero pequeñito. No de adolescente, sino como entre niño. Más o menos cuando era niño. La cuarta canción es, Buffalo Soldier. Buffalo, Buffalo, Buffalo Soldier. De Bob Marley. Bob Marley. La cuarta canción. Es Buffalo Soldier. Y esta canción me recuerda a la playa, cuando era pequeño. Así que, cada vez que escucho esta canción, me transporta a la playa, el océano, las luces, el sol. So, esta canción, la relaciono con la playa, porque igual, no sé, esa es la música que estaba de moda cuando era niño. Y que escuchaban mis hermanos y, pues, yo también la escuchaba. Entonces, sí, me recuerda a todo eso. La playa, la arena, el atardecer. Buenos momentos. Relajado en la playa. Metiéndose al mar, en la piscina. Sintiendo la brisa del viento. Compartiendo en familia. Muy buenos momentos. Ok, la canción número 5, también es de la playa, y esa es de Maná, Maná. Y, uy, ¿qué se me hizo? Ya la perdí. Esa canción se llama De Pies a Cabeza. De Pies a Cabeza. De Pies a Cabeza. La canción número 5 es de Pies a Cabeza. Y es una grupa mexicana. Wait, where is it? ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde estás? Oh, aquí. Esta. Esta canción igual me recuerda la playa, todos esos momentos. O sea, yo pienso en la playa cuando escucho Maná y Bob Marley. Directamente. Playa, playa y playa. Así que, cada vez que escucho Maná o Bob Marley, siempre pienso en la playa. Y esta es la canción. De besos. Oh, no, no. Dime, ¿quién te besará de pieza a cabeza? ¿Quién te irá a tripear? Guayo, guayo, guayo. Oh, yes. Quiero más que siempre. Hoy te adoro más que nunca. Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza. Ok. Ahora, la canción número 6. La canción número 6 se llama... Esa es de la categoría del amor. Y esta canción, la primera vez que la escuché, creo que fue en el año 96, 1996. Y desde que la escuché, me pareció muy romántica, con mucho sentimiento, con mucha pasión. Y siempre yo quería, pues, me gustó tanto. Y la sentí tanto en, pues, en mi pecho, en los sentimientos, que yo dije, alguna vez se la voy a dedicar a alguien y se la voy a cantar. Y, pues, pues, así fue. Entonces, esta canción, pues, sí, me acuerda de ese momento de cuando uno está enamorado y siente el amor profundo dentro del pecho. Cuando uno, cuando uno vuela por los aires y todo le parece bonito, hasta los defectos, todo, todo, todo es bonito. So, so... This song, Estoy enamorado, reminds me of love, pure love. And... Me recuerda, la primera vez que escuché esta canción fue en 1996 y las letras son muy románticas y creo que cuando escuché esta canción por primera vez, me sentí la emoción en mi corazón, me sentí el amor así que siempre quería dedicar esta canción a alguien y cantarla a ella, y lo hice y eso es por eso esta canción es muy importante, porque lo significó mucho en esa época y es muy romántico y muy pasionante y muy bueno esto es sobre amor, solo tengo una canción para amor y aquí les voy a poner un poquito de la canción que es Estoy enamorado This is the song Estoy enamorado Como si fueran gotas del rocío Y allá en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pasear locuras en tus sentimientos En el sutil abrazo de una noche sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Wow Pure love, puro amor, puro amor Es muy romántica y es muy lenta esta canción Es muy romántica y muy lenta, muy lenta Ok Ahora, la última, la última, la última canción que tengo Es de desamor o de corazón roto Cuando alguien rompe el corazón Todos alguna vez en la vida Bueno, o casi todos Vamos a tener el corazón roto Lastimosamente Así es Alguien nos rompe el corazón Y tal vez nosotros le rompemos el corazón a alguien Sin querer Así que Esta canción Yo la canté Con unas ganas Porque cuando uno está con el corazón roto Escoge una canción de desamor Y la pone para Ahora Si uno ya está hecho mierda Uno la pone Y se hace más mierda Y llora Y sufre Y recuerda Y extraña Y Dios mío Como duele Ok Esta canción Esta canción se llama Infinito Por Enrique Bumburi 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 Entonces La última canción Es sobre El corazón roto Desafortunadamente La mayoría de nosotros Serán rotos Que Cualmente Bumburi Bum 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 Un a sad song about broken heart and we listen to it so if we are already broken we bury ourselves into hell and we are in pain we are hurting so we kick ourselves more in the butt and we listen to this kind of song so we sing it with feelings so we remember the good times we had with that person we remember everything the good moments, everything, everything, everything so the name of the song is Infinito by Enrique Pumburi and the lyrics are very, very deep because it hurts like shit y esta es la canción y ahora me dueles si todo lo que nace perece del mismo modo un momento se va y no vuelve a pasar y decían que bonito era verlos pasear queriéndonos infinito pensaban siempre será igual como lo permitimos que es lo que hicimos tan mal fue este orgullo desgraciado que no supimos tragar ok esas fueron mis siete mis siete canciones eso fue lo que se me ocurrió en el momento porque obviamente hay muchas, muchas, muchas canciones más que uno tiene pues buenos recuerdos de amor, de desamor de diferentes lugares que uno visita o de gente con que comparte pero estas fueron las que se me ocurrieron en este momento espero que les haya gustado que pasen una, una, una feliz noche que descansen y duermen bien rico 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 so those were the seven songs that I could came up with and well, there's a lot of more, more songs that well that you can remember that you share good moments with people with places you visit or where you were in love or broken hearted or anything so it's very difficult just to pick seven but these were the seven that I could came up with in this moment so I wish you everybody a very good night y que tengan una feliz noche so good night buenas noches good night 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 Gracias.